Las nuevas líneas de financiamiento del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología. Decirles que esta actividad fue organizada por la Dirección Técnica de Programas y Proyectos de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, con el objetivo de que ustedes conozcan a detalle no sólo cuáles son las líneas de financiamiento nuevas, las 13 nuevas líneas de financiamiento para promover e impulsar el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en el país, sino entrar en detalle a cómo son los instrumentos de financiamiento, los manuales, las guías, para ir un poquito más en profundidad y que busquemos resolver las dudas que nosotros tengamos con relación a estos procesos. Esa es la idea. Vamos a dividir básicamente la actividad en la presentación de un video institucional, corto, con relación a la Política Nacional de Ciencia y Tecnología, el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2018-2025, las nuevas líneas de programas de financiamiento, primero el video, luego voy a platicarles un poco sobre la generalidad de cómo están los indicadores de ciencia y tecnología en el país, luego cómo los retos que eso nos conlleva como Nación, Nación, Nación y la Ciencia y la Tecnología y qué es lo que estamos haciendo en general para ir disminuyendo esas brechas que los indicadores nos indican. Posteriormente, ya el ingeniero Aldo López, que es el subsecretario nacional de Ciencia y Tecnología y director del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, ya entrará un poco más en detalle acerca de estas nuevas líneas de financiamiento. Y en la tercera parte, posterior a Cofibre, el licenciado Darío Velázquez, que es el director técnico de programas y proyectos de la Secretaría, ya entrará más fino en detalle acerca de cómo los formularios, qué documentación hay que llevar y cuál es el proceso para aplicar a estas líneas. ¿Verdad? Sin más triángulo entonces, primero reitero mi agradecimiento por su presencia el día de hoy. que esperamos que apliquen, que utilicen estas líneas, que tengamos demandas. Si bien es cierto, no tenemos mucho presupuesto, pero el que haya demanda de proyectos, demanda de las líneas, nos da a nosotros herramientas para pedir más cuenta. ¿Verdad? Y como vamos a ir más adelante a buscar mejorar los mecanismos de la ejecución presupuestaria, que siempre es un dolor de cabeza en cualquier institución del Estado. ¿Verdad? Muy bien, vamos a iniciar entonces con la presentación del video que habla de la Política Nacional de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONSID, cuenta con tres marcos orientadores e instrumentos con los que busca construir una nación con capacidad productiva, sostenible y competitiva a nivel internacional. Política Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico 2015-2032 La Política CTI constituye el marco normativo y político del quehacer del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, SINCIT. Esta política se basa en los principios de inclusión, sostenibilidad y calidad, y se orienta en los ejes temáticos de formación de capital humano de alto nivel, investigación basada en demandas sociales y productivas, innovación y transferencia de tecnología, y popularización científico-tecnológica. Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico 2018-2025 Este instrumento constituye el plan de acción para lograr los objetivos planteados por la Política CTI a través de su implementación, monitoreo, involucra al sector académico, público y privado, incluidas las comisiones técnicas, quienes deben asumir un rol protagónico en la implementación y ejecución de cada eje temático. Para el año 2025, este plan persigue Contar con profesionales de alto nivel académico que contribuyan al desarrollo del país Realizar investigaciones que destaquen a nivel regional por su calidad y resultados Desarrollar innovaciones y transferir tecnología entre la academia y el sector productivo Que la sociedad guatemalteca conozca sobre aspectos científicos y tecnológicos que contribuyen a su desarrollo y lograr consolidar los eventos científicos para alcanzar el plano internacional Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología Son los recursos que el Estado destina para el financiamiento de actividades aplicadas al desarrollo científico y tecnológico nacional alineadas a la Política CTI A partir de la implementación de esta política, en 2016, se actualizan los mecanismos de financiamiento cuya estructura permite la inclusión de nuevos programas, subprogramas, líneas y categorías que a su vez, permitan atender demandas y planes nacionales e internacionales Estos programas de financiamiento son Programa de formación de capital humano de alto nivel en ciencia y tecnología Mediante sus líneas de financiamiento, promueve el fomento de becas en ciencia, tecnología e innovación y la inserción de profesionales de alto nivel en los sectores académico, público y privado Programa de investigación científica y gestión del conocimiento Busca promover la investigación en distintas disciplinas para responder a demandas sociales y productivas Se divide en el fomento a la investigación para la generación y gestión de conocimiento científico y el financiamiento a proyectos estratégicos nacionales e internacionales Programa de innovación, transferencia tecnológica y emprendimiento Persigue desarrollar y transferir los avances tecnológicos e innovaciones a los diferentes sectores del país para mejorar la productividad y competitividad fomentando la oferta y transferencia tecnológica Programa de popularización de la ciencia, innovación y tecnología Promueve la difusión y divulgación de los conocimientos y avances técnicos generados a nivel mundial para que lleguen a un público amplio y a diferentes sectores También brinda apoyo a la publicación de trabajos científicos, tecnológicos e innovadores Cada subprograma cuenta con líneas de financiamiento que concretizan el alcance y objetivos Tanto de la política como del plan Política CTI, Plan de CIT y FONACIT convergen en el objetivo de Construir una sociedad del conocimiento que nos permita una nación con capacidad productiva Sostenible y competitiva, tanto en el orden nacional, regional e internacional A través del desarrollo de la ciencia y tecnología que Desde todos los estratos, sectores y disciplinas Permita el paso a mejores condiciones de vida para los ciudadanos de manera sustentable Para más información visita www.cenacit.gov.gt O comunícate al PBX 2317 2600 Bien, muchas gracias En ese sentido entonces, este es el primer brochazo De lo que son el esquema general de las nuevas líneas y programas de financiamiento ¿Cómo está la situación de los indicadores de ciencia y tecnología en el país? Derivado principalmente de dos fuentes El estudio GOSPIN que hizo la UNESCO en el año 2017 Y los indicadores del 2017 de la red de indicadores de ciencia y tecnología de América Latina Esos son los dos principales indicadores generales Que se utilizan para comparar países en lo que es en ciencia y tecnología Y algunos otros indicadores que ahí cito la fuente Que no están ubicados ahí Vamos a hablar básicamente de cuál es la normativa que rige la ciencia y tecnología en el país Muy rápido, indicadores Esos indicadores nos generan desafíos Y cómo a través de nuestros instrumentos y las nuevas líneas y programas de financiamiento Buscamos disminuir esas brechas que nos separan de los países incluso de la región A nivel nacional quiero decirles que Guatemala es de los pocos países en el mundo Que la ciencia y tecnología tiene rango constitucional El artículo 80 de la Constitución Política de la República de Guatemala Establece que la ciencia y tecnología deben ser ejes fundamentales para el desarrollo nacional E indica este artículo que una ley normará pues la aplicación de este artículo constitucional Y derivado de esto tenemos dos leyes Con sus respectivos reglamentos que son hechos por acuerdos gubernativos Leyes del Congreso de la República Que son el Decreto 63-91 Que es la ley de creación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Donde se crea el Consejo, se crea el Sistema, se crea la Secretaría Y luego la ley de creación del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología Decreto 73-92 Para mí esta ley es una ley que la pensaron muy bien la gente de esa época ¿Por qué? Porque le genera fondos a la ciencia y la tecnología adicionales A los fondos de funcionamiento normal de la institución Y esa ley indica que para el desarrollo y fomento de la ciencia y la tecnología El Estado debe de asignar al menos 15 millones de quetzales al año En el 92 decía al menos 15 millones de quetzales al año Para fomento y desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país Y decía que a los tres años de implementación de la ley Pues se procurara incrementar los fondos En realidad solo en los últimos tal vez dos, tres años hemos tenido más de los 15 millones E incluso ha sido, lo más que hemos llegado a tener ahí Son 16 millones, 16 y un poquito más ¿Verdad? Sin embargo eso es en el papel Porque a la hora de que el Ministerio de Finanzas ejecuta los fondos Dicen bueno, ya no hay suficientes recursos Y no completan las asignaciones mensuales ¿Verdad? Son cuestiones ya operativas Pero en resumen lo que quería decir es que es una muy buena ley Bien pensada que separa los fondos Para fomento y desarrollo de los fondos de funcionamiento Eso tampoco lo tienen muchos países en el mundo Luego pues nuestro Plan CATUM 2032 y la Política Nacional de Gobierno Que deben ser ejes orientadores de cualquier institución de gobierno Nuestra Política Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico 2015-2032 Que fue aprobada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en diciembre del 2015 Empezó a funcionar en el 2016 Nuestro nuevo Plan Estratégico 2018-2025 De donde se derivan los nuevos programas y líneas de financiamiento del sistema Bueno ¿Cómo estamos a nivel internacional? ¿Cómo se ubica la ciencia y la tecnología de Guatemala a nivel internacional? Tenemos varias instancias La Organización de Estados Americanos A través de lo que se llama La Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología Que es la que abarca pues a los ministros y altas autoridades de ciencia y tecnología De los países de América Que están con la OEA Guatemala tuvo la presidencia pro-tempore Hasta el 2016 El 2017 le tocó a Colombia Le tocó a Colombia De los países de la región del SICA Que es el Sistema de Integración Centroamericano Que como sabemos son los países de Centroamérica Incluyendo Panamá y República Dominicana Se denomina CETECAP La instancia Los ministros y altas autoridades de ciencia y tecnología de la región Donde Guatemala tiene la Secretaría Técnica Permanente Jugamos un papel importante en ese sentido El programa CITED Que muchos conocemos El programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Que lo maneja principalmente España Con más recursos y un poquito Portugal Y están los países de América Latina y el Caribe envueltos en el CITED Que es principalmente para financiamiento y desarrollo de proyectos En donde la Asamblea General del CITED va a ser aquí en Guatemala Los primeros días del mes de noviembre La CEGIM que es la Secretaría General Iberoamericana Donde todos los países de Iberoamérica tienen una instancia para promover y desarrollar la ciencia y la tecnología Guatemala tiene la presidencia pro témpore en los años 2017-2018 Incluso como muchos de ustedes saben La cumbre presidencial de los países de Iberoamérica va a ser aquí en Guatemala en el mes de noviembre Derivada de esa cumbre presidencial hay cumbres de ciencia y tecnología Cumbres de trabajo, cumbres de educación de diferentes sectores Y nos toca a nosotros pues organizar la reunión de ministros aquí en Guatemala Finales de octubre de este año 2018 Y la CELAC que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe Que su presidencia pro témpore es Panamá En resumen Llegamos casi los mismos a todos estos lados ¿Verdad? Para mí tiene poco impacto Porque hay un montón de dilución de recursos Cuando vamos los mismos a las mismas instancias En lugar de alinear esfuerzos, alinear agendas Para ser mucho más efectivo Hemos estado tratando de plantear esto Pero a veces es un poquito difícil en las instancias ¿Verdad? Pero les hago esa visión En el sentido de que hay muchas instancias internacionales Pero tenemos que focalizarlas a nivel internacional Para que sea mucho más efectivo El desarrollo de la ciencia y la tecnología En los países de la región Y en Guatemala Bueno En mi opinión Nuestro sistema nacional de ciencia y tecnología Está bien concebido Está bien concebido ¿Por qué? Porque involucra en los mayores órganos de decisión Al sector público Al sector privado Y al sector académico Y eso no lo tienen muchos países Digamos cómo está formado el CONCIT Como ustedes saben Tres miembros del sector público Tres miembros del sector privado Y tres miembros del sector académico Nueve miembros Al más alto nivel Sector público Vicepresidente Quien lo preside El diputado Que en su momento Es el presidente De la comisión de educación Ciencia y tecnología Del congreso Y el ministro de economía Que son los responsables De manejar los procesos De competitividad económica Y ese tipo de cosas Está bien Sector privado Presidente cámara de industria Presidente cámara del agro Y presidente de la cámara empresarial Por el CACIF Sea gente de más alto nivel Y el sector académico El rector de la universidad de San Carlos Un rector por todas las universidades privadas Del país Que en estos momentos Le es el El representante Es el doctor Eduardo Zuger De la universidad Rector de la universidad de Galileo Y el presidente De la academia de ciencias médicas Físicas y naturales de Guatemala Eso es Básicamente El concierto Está bien concebido Que falta articularlo Que no llegan Los que deben llegar A las sesiones del concierto Esa es otra Son otros 20 pesos Como dicen por ahí ¿Verdad? Pero sí Está bien pensado Bien concebido La tarea es fuerte De articularlo Para que realmente Responda para lo que fue creado Y a veces no es tan fácil Muy bien Recientemente En el año 2017 Se creó El Sistema Nacional de Innovación En donde Este Sistema Nacional de Innovación Pretende Con la misma sinergia Del sector público Privado y académico Crear un ecosistema De innovación En el país Eso es Al final Lo que quiere generar Este Sistema Nacional De Innovación Bien concebido También Una propuesta Que se hizo A través de la Comisión de Innovación Del mismo Sistema Nacional De Ciencia y Tecnología Y ahí más o menos Va caminando Está empezando A estructurarse Pero repito La idea Crear un ecosistema De innovación En el país Bueno Poquito de indicadores ¿Cómo estamos En inversión En investigación Y desarrollo? La verdad Que estoy contento ¿Por qué? Porque al menos Aparecemos En las tablas Antes no aparecíamos Lo que sea De que estamos acá Con .03% Que en el es .029% Según la UNESCO .03% Estamos muy bajos El promedio En Iberoamérica Es .79 El promedio En América Latina Y el Caribe Es .70 Los países Que más invierten Están alrededor Del 4% De su Producto Interno Bruto ¿Verdad? Guatemala Muy abajo Y países Como El Salvador Pueden ver ustedes Costa Rica Está bastante Más arriba En inversión En Ciencia y Tecnología Y ahí están Básicamente Los países De América Comparadas Con los países Que más invierten En investigación Y desarrollo ¿Esta es solo Inversión del Estado O también De lo privado? Ellos tratan De poner incluso Inversión en lo privado Aunque con ese sentido Es difícil Detectarlo Porque incluso Sangicaña Por decirlo así Tiene una inversión En su instituto Que no sé A la hora De relevar La RICIT Estos indicadores Los tomaron En cuenta Pero por lo menos Ahí está incluido Lo que invierte El Estado Y lo que invierte El sector académico Universidad de San Carlos Por ejemplo ¿Verdad? El sector público Esto es básicamente Lo mismo Solo que El tamaño De las esferas Significa La cantidad De plata Porque recordémonos Que el Producto Interno Bruto Es diferente En cada uno De los países Y la gráfica anterior Solo medía Relación de la inversión Con relación Al Producto Interno Bruto Del país Pero ahí estamos Hablando De la cantidad De plata ¿Verdad? China Mientras más A la derecha Estén Más porcentaje De su PIB Invierten En ciencia Y tecnología Y mientras Más gorda Sea la pelotita Es más plata La que están invirtiendo En cuanto a Metálico ¿Verdad? Ahí no puede ser Estados Unidos China Japón Corea del Sur A nosotros No aparecemos Entonces Mi consuelo Es no aparecemos Porque Guatemala En sus letras Son un montón De letras Y ya no cabía En la gráfica ¿Verdad? Pero nosotros Estamos básicamente Por aquí Con una inversión Muy bajita Que no aparecemos En las tablas ¿Verdad? Ok ¿Cómo ha evolucionado? Miren El PIB Desde los años 70 Hasta el 2015 Increíble En el año 1976 Teníamos el punto 22% De inversión En ciencia y tecnología Con relación a nuestro PIB Y ha ido decreciendo Es evidente Que tiene que decrecer De alguna manera Porque el PIB Perdón Generalmente crece ¿Verdad? A un ritmo De un 2 2 y pico por ciento Anual Pero la inversión En ciencia y tecnología Generalmente se mantiene Entonces Las diferencias Tienen que bajar Pero interesante Si vemos aquí Período entre el 2000 Y 2004 Donde hubo cero inversión En ciencia y tecnología En el país Cero Hubo un gobierno Que no voy a entrar En detalles Cuyo vicepresidente De la república En la primera sesión Del consejo Dijo Miren la ciencia Y la tecnología Aquí en países Como Guatemala ¿Para qué? Si importamos tecnología Aquí no desarrollamos nada Yo me congratulo Dijo esa persona De que cuando fui diputado Al congreso de la república Fui de los poquísimos diputados Que me opuse A la aprobación De la ley De ciencia y tecnología En el año 91 Entonces él era El presidente Del consejo Pues Como dicen los patojos Mel No hubo recursos Para ciencia y la tecnología Y poco a poco Ha ido subiendo Pues si ahí estamos En lucha Por tratar De que De que esta curvita Se detenga aquí Vayamos un poco Para arriba ¿Verdad? Datos de la UNESCO WOSPIN Del 2017 411 Investigadores Por millón Y científicos A jornada Completa Eso significa 26.7 Investigadores Por millón De habitantes Y en el 76 Teníamos 84 ¿Verdad? Lógico Que tienen que disminuir Los números La población Se incrementa Y el número de científicos No en esa misma proporción ¿Verdad? Es lógico Bueno Eso significa 16 veces menos Que el promedio En América Latina Y 262 veces menos Que el de los países Desarrollados Ojo ¿Qué nos está diciendo eso? Tenemos que mejorar Nuestra cantidad De científicos ¿Verdad? Entonces es importante El programa de formación De recursos humanos De alto nivel Y su inserción En el país Eso es claro Inversión en educación Algo aquí interesante Además de los números Guatemala invierte El 2.8% Del PIB Quiere decir El 20.6% Del presupuesto nacional La gente La UNESCO Me dijo a mí Cuando vinieron A hacer ese relevamiento De los pocos países Que tienen ese porcentaje Tan alto De inversión En educación Con relación A su presupuesto Más del 20% Solo en educación Sin embargo Nuestra cantidad Nuestro presupuesto No es muy alta Y vamos a ver datos Con relación A los presupuestos De los países De los ingresos Por recaudación fiscal Que tienen los países Que es donde el Estado Tiene la mayoría De sus recursos Para poder invertir En la sociedad ¿Verdad? Eso es bien importante Y Decía Y sin embargo A pesar de esto Miren cómo están Nuestros problemas De educación A nivel nacional ¿Verdad? Entonces ahí tenemos Que ver A pesar de que Los números Son buenos Limitada Recaudación fiscal Puesto 188 De 188 Países Con relación Al PIB Eso no quiere decir Que tenemos Que pedir a la gente Más impuestos ¿Verdad? Sino que tenemos Que mejorar Nuestra recaudación fiscal Cuando les pasen La tarde Van a ver Increíble Para que empiecen A pensar ¿Qué país De América Creen ustedes Que es el que Más impuestos Tiene Con relación A su PIB Ahí vamos a ver La tabla Pero piensenlo Para que Para que vean Quién Y se van a sorprender Tendencias En educación Superior En América Latina Los países Básicamente Es que más Invierten En educación Superior Educación Superior Cuba 4.47% Es su PIB Guatemala Está bajito Hasta aquí ¿Verdad? Hay otros países No me gusta mucho Comparar con Costa Rica Pero ni modo Es nuestra región Y los valores Siempre son bastante Más altos En ese tipo De inversión Educación Superior Esto es a cabo Del reporte mundial De la ciencia De UNESCO Del 2015 No he encontrado Yo otra actualización De esto En alguna tablita La última Que tengo Bien ¿En qué se están Graduando nuestras Gentes? Nuestros estudiantes 56% En ciencias sociales O sea La gente No está Graduándose En carreras Resnadas Con ciencias O ingenierías Esto es Guatemala Son muy pocos Sí, esto es Guatemala Sí, ahí salió No, salió No, perdón Esto es En América Latina Esto es en América Latina Perdón No salió aquí Esto es en América Latina Esto es en América Latina Ciencias naturales Ciencias naturales Y exactas Este verdecito Por lo menos Por lo menos Se ha mantenido estable Y ha empezado a subir Tantos hasta el 2012 Se tenía este reporte De la UNESCO ¿Verdad? E incluso Dividen humanidades De ciencias sociales ¿Verdad? Entonces si sumamos Humanidades Más ciencias sociales Esto sube un poquito más Bueno Entonces necesitamos Más recursos humanos Necesarios Producción científica 180 artículos científicos Publicados en revistas Indexadas Con índice de impacto Por millón de habitantes 11 Suiza 2.400 publicaciones científicas Por millón de habitantes 22.000% Más que Guatemala Bueno Ni modo suizo ¿Cómo estamos en América Latina? De 35 países De América Latina Guatemala Ocupa el lugar 16 Estamos a la mitad Estamos básicamente A la mitad En América Latina Y el Caribe A pesar De que su producción Es bajita En publicaciones Entonces Hay que impulsar también Que los proyectos De investigación Generen publicación científica Y hay proyectos Que realmente Cuando uno revisa Y hace un análisis Retrospectivo Del impacto del fondo Que es un estudio Que les vamos a presentar Cuando ya concluya Hay muchos proyectos De investigación Que tienen Publicaciones científicas Ahí en Ciernes Eso se tiene que sacarlas Hay bastantes Ahí todavía La investigación Ha sido buena Pero no se ha llegado A publicar En revistas Internacionales Razones Pueden haber Bastantes El mismo investigador Que desarrolla El impacto No está acostumbrado A escribir Hacia afuera Nosotros tenemos Que apoyarlos En eso ¿Verdad? Porque no es fácil Escribir En una revista Indexada Con índice De impacto Afuera ¿Verdad? Y a veces Uno se frustra Porque mete Su publicación Y se la rechaza Ya no quiere hacer Ni las correcciones Porque uno Le dieron Susceptibilidad Perdón Y se enoja Pero no Hay que seguir Adelante Y tratar De hacer La investigación Científica En resumen Estamos como La mitad En América Latina No estamos Tan mal Digámoslo así Evolución Del número De publicaciones En Scopus Generalmente En América Latina Y el Caribe Ha ido subiendo Brasil Es el que Más tendencia A subir Esos indicadores Tiene Estados Unidos Generalmente Se ha mantenido En el número De publicaciones No ha subido Mantienen Un estándar De publicaciones Alto Grande Son de los que Más publican En el mundo Pero lo han mantenido Básicamente parejo Se han tenido Unas pequeñas Disminuciones Porque Los norteamericanos No publican La gente que les publica Es realmente Los doctores Y los postdocs De todo el mundo Asiáticos Principalmente Que están haciendo Postdocs En universidades Norteamericanas Esa es la gente Que más o menos Publica La mayoría De los papers Esos estudiantes Doctorales Bueno Doctorados En América Latina ¿De qué se está Graduando nuestra gente? Como doctores El dato que tenemos Son 44 mil doctores 280 mil maestros En ciencias 2.7 millones De licenciados A nivel de licenciatura En área Es lo que se está Graduando en doctorados ¿Qué porcentajes? Ciencias naturales Y exactas 23 Ciencias sociales 24 Humanidades 21 Sumamos aquí 45 Ciencias agrícolas 7 Ciencias médicas 14 Ingeniería y tecnología 10 ¿Verdad? No estamos tan mal Cuanto al número De doctores Pero Yo diría ¿Dónde están Esos doctores? Están trabajando En los países Están generando Publicaciones O patentes O algo No, probablemente La mayoría Están afuera ¿Verdad? Haciendo publicaciones Y patentes Para los países Fuera de la región Número de patentes Este dato es importante Me gusta a mí Presentarlo siempre Porque en toda América Latina Más del 90% De las patentes Que se presentan En los países Son hechas Por no residentes En los países Quiere decir Que la gente De los mismos países Los que hacen innovación Desarrollo tecnológico No patentan La gente que viene A patentar Es gente de afuera Que quiere comercializar Sus productos Y que tengan Sus patentes Protegidas En los países De la región Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Fomentar Que nuestra gente De aquí Patente Haga sus solicitudes De patente Y ya tenemos Muy claro Que tenemos que Trabajar en eso Porque son Los no residentes Los que están Patentando En los países De América Latina No solo en Guatemala Otros indicadores Muy rápidos Como índice global De competitividad 2017-2018 Economía del conocimiento PIB per cápita Matriculación De educación terciaria Esto se refiere A la gente Que luego de graduarse De educación media Entra a la universidad No todos El porcentaje Es bien bajo Como vamos a ver Aquí En estas tablas Eso significa Este índice De matriculación Terciaria Índice de capital Humano Porcentaje De usuarios De internet Índice de desarrollo Humano En la primera columna Está el ranking Y aquí en azul Está el número De países Referente al ranking Porque a veces La nota O los números No nos dicen mucho Nos dicen más Un poco más Los rankings En comparación Con otros países Índice de competitividad 78 De 137 Economía del conocimiento 99 De 145 PI per cápita 110 De 179 Matriculación De educación Terciaria 93 De 130 Índice de capital Humano 100 De 130 Porcentaje De usuarios De internet A pesar de que Sentimos que es bastante 134 228 Como la mitad Índice de desarrollo Humano 125 De 188 Estos son Indicadores En general Relacionados Con competitividad Con innovación Con desarrollo Tecnológico Más Que con producción Científica Que tampoco Pues estamos Muy bien Y aquí tenemos También otros países Como Costa Rica Que tiene Generalmente Puestos Más altos Que nosotros ¿Verdad? Están mejor que nosotros Incluso en ese sentido Una pregunta ¿Esto de economía De conocimiento ¿Qué le refiere Específicamente A estos indicadores? Sí Este es un indicador No único Sino abarca Varios indicadores Que marca Aspectos Del sector privado Del sector académico Relacionados Con Con La producción De los países A nivel económico Que tienen que tener Relación con Ciencia y tecnología Son varios indicadores Es la suma De unos Cinco o seis Indicadores Ahí ¿Cuántos? Tres indicadores Gracias por la Aclaración Doctor Capital de mano Capital relacional Y capital Financiero Invertido Dentro de Innovación Desarrollo Ciencia Y cada uno De esos Además Está compuesto Por 15 o 20 Indicadores Que son Los que van En el Gracias por la Relación puntual Muy amable Doctor Entonces son Indicadores Complejos Pero ahí Representan Algo como País ¿Verdad? Muy bien Lo que yo les decía Relación Entre el Porcentaje Del PIN Con relación A los Impuestos Que tienen Yo les decía Quisiéramos ¿Quién es Quien más impuestos Tiene con relación A su PIN? Uno nunca hubiera Esperado que fuera Cuba ¿Verdad? Nunca hubiera Uno esperaba Que fuera Cuba Quien más impuestos Tiene Con relación A su Producto Interno Bruto El porcentaje De la OCDE De 34.3 El porcentaje Latinoamérica Del Caribe De 22.7 Y Guatemala Es el último 12.6 Es decir Nuestra Colección De impuestos Con relación A nuestro PIN Es de los Más bajos Entonces ¿Cómo queremos Y pretendemos Invertir Como Estado En tanta Necesidad No vamos a decir En tecnología En tanta necesidad Que tiene el país Salud Educación Infraestructura Vivienda Un montón De cosas Si no Hay la suficiente Recaudación De impuestos Como para invertir Y aparte No lo invertimos Bien Ni modo Entonces Es un problema Serio Pero yo si quiero Llamar la atención A que tenemos Muy poca Recaudación Fiscal Yo no estoy diciendo Como repito Que saquemos Más Impuestos Para La clase Media Por ejemplo No hay otras maneras Hay mucho impuesto Que no se recauda Aduanas No quiero entrar En tanto detalle ¿Verdad? Pero si hay Espacios Donde la recaudación Si es real Esto subiera Un montón Eso nos lleva A retos Ya vimos Cómo está el panorama Y el montón De retos Que estamos En Miquedores En Ciencia Y Tecnología Entonces Tenemos Retos Y nuestros Cuatro ejes De la Política Nacional De Ciencia Y Tecnología En las cuales Se enfoca Nuestro Plan Nacional Y nuestros Programas Y líneas De financiamiento Están enfocados En esos Retos ¿Cuáles son Nuestros cuatro ejes Que ya vimos En el video? Formación De capital humano De alto nivel En ciencia Y tecnología Generación Y gestión Del conocimiento Científico Innovación Transparencia Y tecnología Procesos De emprendedurismo Y popularización De la ciencia Este eje Que pareciera Ser el menos Importante Para mí Tal vez Es el más importante ¿Por qué? Porque tenemos Que crear En el país Una cultura Científica Si la sociedad No demanda Apoyo Para la ciencia Y la tecnología No ve la sociedad Guatemala Que la ciencia Y tecnología Es realmente Lo que nos va a sacar De su desarrollo No va a tener Ningún impacto En los tomadores De decisiones Políticas Por eso es muy Importante Crear Una cultura Científica En el país Y a eso va El eje De la popularización Científico Tecnológica Ese es su Subjetivo Final Hacia donde Queremos llegar Con este eje La política Desafíos Un montón De desafíos Que tenemos Claro La sociedad Del conocimiento Estamos en el cuarto Lustro del siglo XXI Entre la sociedad Del conocimiento En donde La generación Del conocimiento Su transferencia Y conversión En tecnología Para producir Satisfactores Para la sociedad Es el bien Más preciado Que tiene Cualquier sociedad Y los países Desarrollados Y economías Emergentes Lo han entendido Así Y han invertido Más en ciencia Y tecnología Eso es clarísimo Los avances De la ciencia Y la tecnología Han sido muy rápidos Yo les llamo Una mutación Más que una evolución De la ciencia Y la tecnología Y por qué Le llamo mutación Como los virus Por ejemplo Los virus Mutan tan rápido Que cuando yo Le aplico Un medicamento Que diseñé Para inhibir ese virus Y el virus mutó Ya no le hace Y el mensaje es Los países No nos estamos Adaptando A la velocidad Que debemos adaptarnos Porque la ciencia Y la tecnología Avanza muy rápido Que trasciende La capacidad De respuesta De los países Y más En países Como el nuestro Más en países Como el nuestro Con tanta necesidad Que hay Bueno Otros desafíos Cambios Cambios En la forma En que los estudiantes Adquieren Y desarrollan Conocimiento científico Y ahí son retos A nivel nacional Tanto en el Ministerio de Educación En donde debe Mejorarse La enseñanza De las ciencias Y debe mejorarse En dos sentidos Y hemos tenido Mucha Apertura De trabajo Conjunto Con el Ministerio De Educación Déjenme decirles Que están muy abiertos A eso En dos sentidos Número uno, el profesor que enseña ciencias a nivel medio, incluso a nivel primario, debe tener, número uno, mejor conocimiento a la ciencia que enseña. ¿Verdad? Generalmente le asignan a un profesor que dé un poquito de matemática y el primero que tiene que aprender es él, ¿verdad? Porque ahí lo pusieron como debateador emergente, ¿no? Tenemos que mejorar el conocimiento de los profesores en la enseñanza de la ciencia. Y dos, en la metodología de la enseñanza de las ciencias. Al niño hay que enseñarle que la ciencia es divertida incluso, que se aprende haciendo, que le guste, para que posteriormente entre a la universidad y vaya a estudiar carreras de ciencia. Pero si lo formamos con que estudiar matemática, física y química es horrible y que nunca la voy a ganar, que es una martiria, una tortura, ganar un curso, nunca se va a meter a las carreras nuestras, pues. ¿Verdad? Pues ahí tenemos que incidir mucho. Y el Ministerio de Educación y las universidades también juegan un papel muy importante ahí. Bueno. Para mí la universidad y las universidades estatales juegan un papel también importante. Eso es claro. Las universidades, en mi opinión, estatales, principalmente las macrouniversidades en América Latina, Guatemala es una de ellas, la UNAM de México, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Sao Paulo, que son universidades con más de 200 o 300 mil estudiantes. Son prácticamente elefantes blancos. ¿En qué sentido? Su infraestructura, su gobernanza, no le permite evolucionar en sus carreras para adaptarse a los cambios de la ciencia y la tecnología. En la Universidad de San Carlos hacer una readecuación curricular es terrible. Eso dura años. Y cuando al fin la sacamos luego de pelearnos entre nosotros todo el tiempo, ya está rebasada por la evolución de la ciencia y la tecnología. Está rebasada. Entonces la estrategia debería ser, de los mismos profesores, nosotros mismos ir modificando nuestros cursos de acuerdo a ese avance, sin necesidad de ir a tantas cosas para arriba. Es ir avanzando. Pero ahí tenemos que cambiar el paradigma del profesor universitario. El profesor universitario para mí debe de ser ya no aquel doctor que se sienta y se para en un podio y les empieza a escribir ecuaciones a todos. Y empieza ahí, bueno, está bien, ayuda. Sin embargo, el profesor principalmente es el facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿En qué sentido? Enseñarle al estudiante a pensar, a razonar, dónde está la información para que la use, la utilice. Enseñarle a discernir que lo que encuentra en el Internet, que es bueno y que, cuál es, no es una fake news, como dice Trump, ¿verdad? Que no es algo, sino que realmente es información valiosa y real. Eso es el cambio del paradigma del profesor universitario. Ahí. Pero para eso el profesor universitario debe ser el especialista en su área. Debe de conocer para poder saber guiar al estudiante. ¿Verdad? Eso para mí es clave. Estimular al estudiante que descubra dónde está la información, cómo seleccionarla, cómo utilizarla, brindar una educación flexible para adaptarse a los cambios, con un balance adecuado entre la generalidad y la especificidad. Las licenciaturas. ¿Por qué nuestras licenciaturas son tan largas? Porque les queremos dar de todo. ¿Por qué? Porque mantenemos el mismo modelo las universidades alamanca del siglo XVII, siglo XVIII, en el cual el que salía de licenciado lo sabía todo. La ciencia ha avanzado tanto y nuestro modelo no ha cambiado. Seamos generalistas en las licenciaturas que no sean tan cortas y metamos a los estudiantes a los posgrados rápido. No esperar siete años para graduarse de licenciado y luego pasar a los posgrados, dos años, tres años para doctorados, etcétera, y fomentar los doctorados de ciencia de calidad en nuestros países. Por ahí creo que debe ir una transformación del pensamiento de la universidad. Bueno, también es evidente que la ciencia y la tecnología debe apoyar y alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Bueno, aquí nada más en esta gráfica les coloco los 10 desafíos que como sistema de ciencia y tecnología más o menos enfocamos y los tres que el Sistema Nacional de Innovación puede atacar con prioridad. ¿Verdad? Así tenemos que alinearnos evidentemente con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Bueno, aquí voy a pasar muy rápido, ya vimos el video, cuáles son nuestros cuatro ejes de la política. Formación de capital humano, investigación científica basada en demandas sociales y productivas, innovación y transparencia y tecnología, y la popularización de la ciencia. En base a esa política, ¿cómo estructuramos nuestros nuevos programas de financiamiento? Con una lógica, tenemos el eje de la política, por cada eje de la política hay un programa y subprogramas, este programa y subprogramas tiene líneas de financiamiento, y las líneas de financiamiento las dividimos en categorías y temas, ¿verdad? Tiene una lógica y una estructura. ¿Cuáles son nuestros cuatro programas y nuestros ocho subprogramas? Programas de acuerdo al eje de la política. El subprograma es fomento de becas, inserción de profesionales de alto nivel, porque si los formamos, si invertimos en formarlos, tenemos que tener una estrategia para que se queden aquí. Y los que se van a formar afuera, ¿cómo los traemos? ¿Verdad? Eso es clave, porque podemos invertir mucho como país en formar, por eso el recurso humano se da cara allá. Yo no miro mal que también se queden, porque de alguna manera si tenemos vinculaciones con ellos afuera, pues hay desarrollo, pero lo ideal es que vengan a trabajar aquí. Y tenemos que buscar generar las condiciones para que se queden aquí. Generación de conocimiento, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional y regional. Hay líneas de financiamiento para eso. Oferta tecnológica y fomento, innovación y transferencia y emprendimiento, eso es claro, tenemos que fomentar esas líneas. Ya les van a hablar en detalle de esto más adelante, esto es solo un brochazo general. Y los esquemas de popularización de la ciencia, donde además de las actividades que ya conocemos, que se hacen como FACID, que ahora es Difundes, CTI, que también a nosotros nos ha costado aprendernos los nuevos nombres de las nuevas líneas de financiamiento, ¿no crean? O sea, están 13 líneas, ¿sabes? Pero no solo FACID, FODESID, MULTISID, que eran las que trabajábamos antes, que ya no existen en general, ya no existen. Y aquí es fomento básicamente a publicaciones científicas y a publicación de libros. El investigador, el innovador que tiene en su libro, llega con nosotros y se lo publicamos y se lo imprimimos. Pero hay que fomentar, porque a veces yo tengo una idea, puedo escribir un libro, pero no tengo plata para imprimirlo y para hacerlo. Esa es la institución donde está, no me apoya, ahí estamos nosotros para imprimirle su libro. Rapidito, los programas y las líneas de financiamiento. Eje 1, formación de capital humano de alto nivel. En dos líneas de financiamiento, fomento de becas, ya les van a explicar muy bien, que no es una beca completa, sino son apoyos a estudiantes. Tanto a nivel internacional como a nivel nacional, por recursos estamos priorizando un poco la gente que se fuera, que se vaya afuera, en lo que buscamos fortalecer aquí adentro, que haya doctorados y maestrías de alto nivel, y de preferencia dedicación exclusiva, ¿verdad?, para que sean doctorados que realmente compitan. ¿Verdad?, en ciencia, doctorados en ciencia, tienen que ser dedicación exclusiva, porque tienen que hacer investigación todo el tiempo. El objetivo es generar el conocimiento científico. Y la Integra CTI, que es aquel doctorado que venga, que se gradúe, buscarle su espacio, para que por lo menos durante un año, trabaje durante un año, se inserte, haciendo una investigación postdoctoral, que está en el sector público, privado y académico, y nosotros le pagamos la mitad de su salario. Estamos pensando en un salario de 20 mil quetzales, para que sea digno para el doctor y que no se quede afuera. Y la institución le paga la mitad, y nosotros le pagamos la mitad. Nosotros le pagamos 10 mil quetzales mensuales, para que haga su investigación doctoral. Ya, dentro de las líneas de financiamiento, ya aprobamos el primero. Alguien que va a trabajar en la Universidad del Valle. Será una doctora, va a hacer un proyecto de investigación táctil. Ya logramos el primero. Entonces, yo quisiera que las universidades, principalmente, estuvieran llenas de estos estudiantes, con doctorales en sus proyectos de investigación. ¿Verdad? Muy bien. Investigación científica y gestión del conocimiento tiene varias líneas. Esa es la que más tiene. El fomento a la investigación tiene, genera CTI, que son los famosos FODESIT, generación de conocimiento. La segunda línea es la aplicación del conocimiento, proyectos de investigación aplicada. Y la línea equipa CTI. Esta línea equipa CTI, lo que pretende es, lo que hicimos primero fue sacar el equipamiento de los proyectos. Muchos de los proyectos, FODESIT, pedían equipo. Y ese equipo se llevaba más de la mitad del proyecto. Porque necesitaban equipo. Entonces, no. Que los proyectos pongan su recurso mínimo, contraten recurso humano, lo que necesitan para la investigación. Y si quieren equipo grande, hay una línea específica para obtenerlo. Hay una línea específica. ¿Quieren un espectrómetro de masas, que tenga interfase, un cromatógrafo líquido que tenga interfase con masas? Pues podemos ayudar a comprárselos. Pero que no carguen al proyecto de investigación con eso, sino como una línea de investigación aparte. Para fomentar la infraestructura en ciencia y tecnología. Tenemos que fomentar nuestra infraestructura científica en el país. Entonces, las otras cuatro líneas, consorcios internacionales, nosotros estamos financiando todo aquel proyecto. Que, por ejemplo, se meta un consorcio internacional en la Unión Europea. El proyecto Global Ogane fue evaluado allá. Y la parte de Guatemala, de ese proyecto, nosotros la financiamos. Sin entrar a tanta evaluación, nosotros, internet y todo, porque ya fue evaluado arriba. Entonces, nosotros solo le damos un pequeño análisis y financiamos ese proyecto de consorcios internacionales. Para fomentar que la gente también haga investigación a nivel regional con impacto en Guatemala. Tienen más impacto en Guatemala. Alerta CTI, una línea de apoyo a emergencias nacionales. ¿Verdad? Con lo del volcán. Ahí tenemos dos, tenemos actividades y tenemos proyectos. Actividades, y bueno, van a ser congresos, van a ser simposios, reuniones internacionales para proponer alternativas para la mitigación de los desastres. No solo a nivel geológico, como los volcanes, sino el cambio climático, etcétera, etcétera. Actividades, y también proyectos. Si quieren tener un proyecto de investigación específico para motivar, también está en esta línea. Cada uno tiene sus reglas distintas, como ya les van a explicar. Social Invest, es darle una pequeña salida a la investigación social relacionada con ciencia y tecnología. La investigación social no estaba incluida entre las concepciones de la ciencia y la tecnología. Ahora, por lo menos, está como una salida en esta línea social Invest. Y luego le vamos a hablar de los fondos de financiar, cuánto y los mecanismos de las líneas. Tercero, innovación, emprendimiento y transferencia de tecnología, con dos líneas. Emprende CTI para emprendimientos y transfiere CTI para apoyos a transferencia tecnológica. Básicamente, lo que se da ahí son generación de capacidades, oficinas de transferencia de tecnología, centros de desarrollo empresarial, aceleradoras, incubadoras, etcétera, etcétera. Apoyo a emprendimientos de base tecnológica. Mucho énfasis en procesos de propiedad intelectual para que intentemos proponer patentes. Incluso las denominaciones de origen de nuestro café. Nuestro café en el mundo es, olvídense, es recotizado. Mucho pequeño productor y mediano no puede exportarlo porque no tiene una denominación de origen. Esta denominación de origen quiere decir estudios genéticos sobre el café, propiedades fisicoquímicas de su café, que a veces la gente no tiene plata para hacerlo. Bueno, nosotros le financiamos esos estudios. Y no solo en el café, que le quiero dar por ejemplo, sino con el otro producto. ¿Verdad? Para lograr que nuestros productos, que son muy buenos, pues puedan tener incidencia a nivel internacional y puedan ser exportados. ¿Verdad? Entonces, son líneas de financiamiento que permiten, por lo menos, coadyuvar a eso. Vía el financiamiento de estos estudios, que son denominaciones de origen, por mencionar nada más algún ejemplo de ello. El programa de popularización de la ciencia, innovación y tecnología, pues es como les digo, generar una cultura científica en el país. En dos líneas, difunde CTI, que no es otra cosa que el nuevo nombre, los FACID, congresos, simposios, traída de expertos, etcétera, etcétera. Y publica CTI, apoyo a publicaciones científicas, que se dan, a veces la gente, una publicación científica la tengo listo para publicarme en la revista de arriba, me cuesta mil dólares, yo no tengo los mil dólares, eso me cuesta, nosotros le damos la plata para que publique. ¿Verdad? Y le publicamos un libro científico, ¿a quién que escriba un libro? Nos lo lleva, lo analizamos y traslamos con ciencia y tecnología y le hacemos su impresión, respetando los derechos de autor, del que escribió el libro, ¿verdad? Bueno, luego vamos a hablar. También estamos metidos como una política de penetración en el Estado, en lo que es la modernización del Estado. Tratando de ser los líderes en gobierno abierto, en gobierno electrónico, que el Estado se modernice, vía las tecnologías de información, para un mejor servicio a la sociedad. ¿Para qué nos sirve esto? Inicialmente yo recibí muchas críticas, ¿por qué nos metemos a esto? No, para mí es una estrategia importante para ver que la ciencia y la tecnología es importante para el desarrollo del país y para el desarrollo de la modernización del Estado. Y eso por lo menos han hecho que nos conozcan más. De los 13, 15 ministros que hay, yo le digo que ni la mitad sabía que existía la Secretaría de Ciencia y Tecnología. No sabía ni que existía. En el país la Senacito, la Secretaría, no la conocía nadie. Ahora, por lo menos, gracias a estas cosas y a las reuniones que uno tiene de gabinete, que busca impulsar a esta modernización del Estado, ya van conociendo que por lo menos exista la Senacito, permeamos en los tomadores de decisiones políticas, es la que al final nos va a dar la plata. Esa es la realidad. Podemos hacer mucho, pero si los tomadores de decisiones políticas no permeamos con ellos, nunca vamos a tener más recursos para la ciencia y la tecnología. Entonces, básicamente, estas son las ideas que se ha hecho con el marco operativo orientador del CONCIT en nuestro sistema y tratar de articularlo para echar a andar todas estas líneas de financiamiento. Tenemos dos convocatorias abiertas de líneas de financiamiento que ya les van a hablar, que terminan el 14 de diciembre. O sea, están abiertas las convocatorias para meter proyectos. Y la reciente, que es la convocatoria CTI 21, que era el gancho para la actividad del día de hoy, la nueva convocatoria, en donde todas estas 16 áreas, básicamente, si todos ven, tienen áreas relacionadas con salud, con tecnología, pero generalmente orientadas un poco más a procesos de investigación aplicada, innovación y desarrollo tecnológico. Verdad, está abierta hasta el 30 de octubre del año 2018 y les van a hablar sobre eso y muchas gracias. Y como dijo Luis Paster en 1857, miren, la ciencia es el alma, la prosperidad de las naciones y la fuente de vida de todo progreso. y nosotros en el siglo XXI no creemos en eso. Muchas gracias y continuamos con la actividad. Aplausos y abiertas preguntas, un poquito rapidito, o mejor esperamos a que concluya la actividad, deseamos preguntas globales de todos. doctor Luján. Empezar con una preocupación rápida. En todos los años de CONCIT-SENACIP ya se hizo un análisis de costo-beneficio, costo-ecentividad, todo lo invertido en proyectos de desarrollo. La otra me preocupa el tema de lo que dice sobre generar las condiciones que los investigadores se queden aquí. Que no hay academia en Guatemala, hay en realidad promoción de que un investigador se diga a tiempo completo, que hay promoción en realidad de acuerdo a méritos en la universidad o en la institución en la que está, posiblemente siguen siendo profesores de taxa. Y luego la otra para que se haga en realidad un impacto local, ¿dónde está el rol de las municipalidades en esto? El desarrollo del país no es son los ministerios, no es la SENACIP, son las municipalidades. ¿Dónde está la vinculación de todo este proceso a fortalecer el aspecto local? Es la necesidad local y no es lo mismo Totonicapán que San Jerónimo. Entonces, ¿cómo vamos a responder en estas torres de marfil de las universidades aisladas en su lugarcito? No hay vinculación al desarrollo local y real. Esa es una preocupación. Gracias. Respondiendo a las tres cosas. Número uno, son retos que tenemos. Son de los tres retos principales que tenemos. Que inicialmente con esta visión de los programas lo que queremos es generar demanda. del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de las Líneas de Financiamiento para que se vaya desarrollando no solo infraestructura científica, pero se vayan desarrollando los procesos de investigación. Con relación a la inserción, es trabajar con las universidades principalmente para decir que ahí están los doctores, una promoción con ellos. Tenemos que dar la oferta a nosotros. Mire, tenemos tantos doctores que se acaban de graduar en becas de Corea, uno en nanotecnología, otro en biotecnología, otro en genética, aquí están, estas son sus especialidades y tienen proyectos para ellos, construyamos, ¿verdad? Hay que construirlo, eso hay que construirlo, no es fácil. Solo las universidades que tienen alguna infraestructura pueden captar algunos ahorita y de acuerdo y de acuerdo a sus necesidades y a sus especialidades. Eso hay que trabajarlo y construirlo y eso hay que empezar a hacerlo. Lo otro, en las universidades todavía una clara de investigador per se no existe. Los profesores universitarios que hacen investigación pues tienen que hacerlo fuera de su carga académica de generar docencia, eso aún falta. Hay algunas medidas que se proponen como las que se hicieron hace unos años en la facultad de farmacia donde a los doctores yo les quitaba carga académica, contrataba profesores interinos con la asesoría de ellos para que estos profesores me dieran alguna clase importante porque tienen que compartir su conocimiento pero que se dediquen la mayoría del tiempo a hacer investigación. Pero es decir, las universidades tienen que ir trascendiendo en sus sistemas docentes internos para que le dé tiempo a la gente que se formó a hacer la investigación que vino a hacer. Y no como sucedía, por ejemplo, usted fue a hacer un doctorado en química orgánica en mi caso. Su plaza es para dar clases de química orgánica 1 y 2 y laboratorios de orgánica 1 y 2 a los estudiantes de primer año y ahí se va. Y la investigación que uno fue a hacer ahí se va quedando, ¿verdad? Entonces, hay que trascender de mentalidad y ahí, en mi opinión, es muy importante en las unidades académicas de la USAC de la que yo voy a hablar un poquitito que se genere una cultura en el sentido de trascender en ese sentido, ¿verdad? Que los profesores que vayan a hacer sus doctorados lo hagan y se dediquen a hacer investigación en lo que fueron a hacer. Y ahí empezamos a subir. Y en lo tercero es muy claro, si no incidimos en el desarrollo municipal, no va a haber un desarrollo en el interior de las regiones, que es donde tenemos que potencializarla. Nosotros tenemos un programa que estamos iniciando que faltan recursos de gestores, por lo menos, en el interior del país. Ya tenemos el primero en Chiquimula, que por lo menos no podemos tener una serie porque cuesta mucha plata, pero el CUNORI en Chiquimula nos dio donde tener a nuestro gestor que puede empezar a ver en qué puede desarrollarse en Ciencia y Tecnología en las regiones y el contacto con las municipalidades del país. Eso es claro. Tenemos también algunas alianzas y convenios con mancomunidades en Xuchitepeque, por ejemplo, para por lo menos fomentar que tengan portales municipales, digitales, pues cosas de ese tipo. Pero es claramente, tenemos que construir una muy buena relación como Estado con las municipalidades porque ahí tienen que desarrollarse las regiones. Muy bien, continuamos, si no me quedo hablando aquí todo el día y hay otras actividades que hacer del evento. Muchas gracias.